Y en esta ocasión vamos a hablar del Mindset, la mentalidad, por qué es tan importante para que nuestros proyectos salgan a flote. Y este tema lo voy a trocar con Andrés Ortiz, Mindset Coach. Vamos a ver de qué se trata. Bienvenido Andrés a nuestro programa y cuéntanos qué es la mentalidad. El Mindset o la mentalidad es ese cúmulo de experiencias o recuerdos o memorias que tenemos en nuestra mente, en nuestro cerebro, y que nos lleva a tomar acción y, por ende, esa misma acción, a tener unos resultados. Es decir, de cómo esté conformada mi mentalidad, voy a tener los resultados en la vida. Importante. Entonces, cuéntanos cómo funciona la mentalidad en nuestros proyectos de vida. Claro, Yannet. Es súper importante tener presente cómo generamos o cómo formamos nuestra mentalidad, ya que es un proceso que viene desde que somos pequeños. Es decir, cuando tú naces, inclusive hay teorías que hablan que desde que estás en el vientre ya empiezas a crear tu propia mentalidad. Entonces, cuando somos pequeños, todas las cosas que nos pasan en la vida, nosotros las asumimos y creemos o pensamos que tienen cierto significado. Ese significado se convierte en una memoria y esa memoria o un cúmulo de memorias hace nuestra mentalidad. Es por eso, Yannet, que tú vas a conocer gente en la vida y puedes decir, esta persona es negativa, esta persona es positiva, esta persona es de buenas, esta persona es de malas. Pero si tú te pones a pensar o a hablar con ellos, te vas a dar cuenta que es cómo piensan. Y esa forma en que ellos piensan hace que eso se manifieste en sus vidas. Bueno, ¿y cómo afecta la mentalidad en la vida? ¿Qué efectos tiene? Toda la mentalidad que nosotros tenemos acumulada de años, este cúmulo de memorias, hace que nosotros actuemos de alguna forma. Y ese actuar que nosotros tenemos, obviamente trae ciertas repercusiones o efectos en nuestra vida. Entonces, así es como afecta. Porque adicionalmente, las memorias, las creencias, tienen una relación directa con lo que hace nuestro cerebro y cómo nos hace sentir. Es decir, si tú tienes una memoria positiva, alegre, tu cerebro va a alinear ese pensamiento que tú estás teniendo con unos neurotransmisores que te hacen sentir feliz. Entonces, tu mentalidad es la que te hace sentir cómo te sientes diariamente. ¿Importando los problemas que tengas en el día a día o es que no te puede pasar nada para que tu mentalidad esté bien? Bien, mira, casualmente el tema de la mentalidad viene más del pasado que del presente. ¿Cierto? Porque cuando tú estás entre los cero y los siete años, es cuando más construyes esa mentalidad sin darte cuenta. Entonces, probablemente la actitud que tú tengas hoy tiene que ver con cosas que has pensado o que has creído en el pasado. ¡Wow! Bueno, cuéntanos qué hace un Mindset Coach. Bueno, un Mindset Coach es, como su nombre lo indica en español, es un entrenador de mentalidad. Así como las personas entrenan su cuerpo, estudian y hacen cosas, nosotros podemos entrenar nuestra mentalidad. Entonces, un Mindset Coach lo que hace es que, en alianza con el paciente, por así decirlo, diseñamos e implementamos un programa para cambiar nuestra mentalidad. Bueno, entonces, según esto, ¿se puede cambiar la mentalidad? Sin discusión y sin duda alguna. Todos estamos en la capacidad de construir la mentalidad que queramos. Existen teorías, existen procesos, existen metodologías que nos pueden llevar a eso. Y nosotros, en Empresas Conscientes, hacemos eso. En un trabajo con otros profesionales de la mano, cambiamos y ayudamos a las personas a mejorar la mentalidad para que obtengan los resultados que ellos quieren en sus vidas. Cuéntanos, ¿cómo es un proceso en este programa de Empresas Conscientes para ayudarle a un empresario a cambiar mentalidad? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué herramientas usan? Claro, mira, el procedimiento, en teoría nos demoramos aproximadamente un mes, ¿cierto? Porque empezamos, como te decimos, con una identificación, con un proceso interno para tú poder identificar cómo estás de mentalidad, ¿cierto? Porque uno, si no hace ese ejercicio profundo, no va a saber cómo es su mentalidad. Una vez tengamos eso, podemos hacer un paralelo entre dónde estoy y dónde quiero estar. Y cuando tenemos, sabemos para dónde queremos estar, es mucho más fácil encontrar ese camino que nos lleve a ese fin. Yo sé que las personas están diciendo, bueno, danos consejos prácticos para yo irme a practicarlo y empezar a cambiar mi mentalidad. Danos, por ejemplo, tres tips. Te voy a dar el más importante de todos, ¿cierto? El más importante de todos es estar atento y cuidadoso de tu diálogo interno. Tu diálogo interno te va a indicar muchas cosas de tu mentalidad. Y una vez identifiques eso, podrás tomar decisiones y saber qué ruta tienes que coger para llegar a donde quieres estar. Muy bien, amigos, esto es un tema maravilloso para todos nosotros. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa, Andrés. Muchas gracias a ti por invitarme. Y ya saben, bien atentos de su diálogo interno. Muy bien, amigos. Yo aprovecho para invitarlos a que investiguen sobre nuestra colección de libros, historias de negocios altamente inspiradoras. Estamos siempre a la búsqueda de empresas que quieran contar su legado para que puedan dejarlo plasmado en un libro. Nosotros nos vemos en ocho días. Este canal queda abierto para ustedes. Esto es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción consciente. Esto es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción consciente de libros, historias 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 de libros, histor